Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Qué bueno tener como Janotan. Y siempre lo digo así, siempre es un placer cuando estos hermanos pueden estar aquí. El Dr. David Watts, el Dr. David Borg también. Mi abuelo movido. El Dr. Dan Paul Gray, John Rosenstern, Dave Smith. Y estamos alegres de tenerles a ustedes con nosotros, damas y caballeros, en gran manera. La gran tribulación. Es un periodo de siete años que realmente será lo peor, dijo Jesús, que el mundo jamás ha conocido en Mateo que 24. Sí, señor. Y realmente será algo tan horrible que no se puede describir. Y fácilmente puede ser que la mitad de la población del mundo morirá en ese tiempo. Y cualquier persona que tome la marca de la bestia y cientos de millones lo van a hacer automáticamente, se están destruyendo. Entonces, la gran tribulación no es para la iglesia. La iglesia ya ha sido lavada por la sangre del Cordero y está con el Señor en ese momento. Entonces, millones serán salvos durante esa gran tribulación. Estarán en iglesias, como acabamos de mencionar ahora en una previa programación, que no están viviendo para Dios y no están preocupados por el Señor. Pero después del arrebatamiento de la iglesia se van a dar cuenta que algo ha sucedido y necesitamos arreglar nuestra vida con Dios. Y creo que millones harán eso en ese momento en particular. Y Jesús dijo que será peor que cualquier cosa que el mundo jamás haya visto y nunca volverá a suceder. Solamente sucederá una vez, pero nunca sucederá otra vez. Y como mencionamos momentos atrás, es posible que la mitad de la población del mundo pueda morir en ese momento bajo el juicio de Dios y bajo grandes guerras que serán peleadas por el anticristo. El anticristo demandando que sus seguidores, que incluirán a cientos de millones en ese momento, que tomarán la marca de la bestia. Y si lo hacen, estarán condenados para siempre. Una vez más voy a citar lo que Cristo dijo, que será peor que cualquier cosa que el mundo jamás ha visto en toda la historia y nunca sucederá otra vez. Sí, señor. En el versículo 21 del capítulo 24 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no fue desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y en su comentario, las notas dicen, lo peor que el mundo jamás haya conocido y será tan malo que nunca será repetido. Eso es algo muy malo. Sí, eso es algo muy malo. Esas personas que acepten a Cristo durante este tiempo no perderán sus vidas. Es lo que siempre he escuchado. La mayoría lo hará. No puedo decir que cada uno de ellos, pero la mayoría lo hará. Hermano Swager, si quiere ir a Mateo 24.15 y conectar ese versículo con nuestro estudio en Daniel, usted podrá ver lo que quiero decir cuando llegue ahí. Mateo 24.15. Por tanto, cuando vieres la abominación de asolamiento que fue dicha por Daniel, el profeta, que estará en el lugar santo, se refiere al anticristo invadiendo a Israel y tomando el control del templo. El que lee, el que lee, el que lee la palabra de Dios, Daniel 8, 9 al 14, 9, 27, 11, 45, 12, 1, 7 y 11. A eso se refiere. Sí, y acabamos. Bueno, hemos estado revisando eso. Jesús es quien está hablando de esto y lo menciona acá. Así que, bien. ¿El anticristo va a tomar control de los Estados Unidos? Sí, yo creo que lo hará. En los últimos ocho o diez años, hemos visto a esta nación tomar una posición que nunca soñamos, que iba a tomar en contra de Dios y en contra de, bueno, legalizando la maldad. Nosotros hemos visto eso tremendamente y entonces, cuando usted toma y remueve a todos los creyentes, va a quedar allí un vacío que... Mire, yo puedo recordar en el año 2008 como vi a muchos jóvenes que estaban enamorados de cuando Barack Obama daba sus discursos y las multitudes estaban tan ilusionadas con lo que él decía. Él era un orador muy dinámico y los jóvenes, a ellos les gustaba lo que decía, su carisma, su personalidad. Y eso me recordó a mí del hecho de que las cosas van a ser así con el anticristo. Va a ser un individuo tan carismático, tan amigable y tan atractivo que la gente va a estar enamorada de lo que tiene que decir. Lo vemos a lo largo de toda la historia, cómo la gente puede ser engañada por una persona que, como por ejemplo con Hitler y Mussolini y diferentes individuos, cómo la gente los admiraba y los ve y tienen carisma. Pero para que el anticristo engañe a tantos, él va a tener que ser uno de los mejores oradores que el mundo ha llegado a ver y una persona que sea tan carismática que la gente esté dispuesta a seguirlo a él y ser engañados en creer de que él es el Mesías. Pero ellos van a creer, creerán. Israel totalmente va a creer y ellos van a llegar a la profundidad mayor cuando reconozcan que crucificaron a Cristo en ese momento. Pero el anticristo se tornará en contra de ellos a mediados de la gran tribulación, se tornará en contra de Israel. Bien, ¿quiénes piensan ustedes que va a ir a la gran tribulación? ¿Quiénes estarán allí? Todos los que no se hayan ido en el arrebatamiento, los incrédulos del mundo, los judíos que no hayan aceptado a Cristo como salvador, porque solamente hay un camino de salvación y es fe en Cristo. Bueno, hable un poco acerca de las naciones cabritas y ovejas. Yo no he estudiado eso demasiado, pero eso tiene que ver con su pregunta, ¿verdad? Bueno, eso tiene que ver, creo, y yo necesito la ayuda de ustedes en esto, pero tiene que ver con las naciones que o son neutrales o están a favor de Israel. Así es. Pero no habrá muchas que estarán en esa categoría. Sí, bueno. La mayoría estará en contra. No van a querer. No van a querer el anticristo. Esa delegación del anticristo no esté en contra de ellos. Ellos van a querer su favor. Esto es. Con lo que podemos ver el día de hoy, en cuanto a las naciones que no favorecen a Israel, uno se pregunta cómo es que alguien en aquellos días puedan favorecerlos. Muy buen punto ese. Pero, mire, quiero regresar a mi pregunta original y la suya acerca de que si Estados Unidos será parte de los tiempos finales en cuanto a estar bajo el control del anticristo. En mi mente, hermano Swager, yo puedo ver al anticristo tomar el control del Banco Mundial. Y una vez que uno tiene el control del Banco Mundial y uno controla la moneda, creo que eso va a tener grandes impactos y control sobre todo el mundo, en China y en todos lados. Pero las naciones del mundo realmente no importa tanto, excepto espiritualmente, que ellos estén a favor del anticristo. Y qué importa si algunos de ellos, bueno, hagan lo que hagan. Pero hay ciertas naciones que son poderosas y no le dan el poder que él necesita para hacer lo que él quiere llevar a cabo. Él quiere tomar control dos cosas, dos cosas que él busca hacer. Número uno, tomar control de todo el mundo. Él no tendrá éxito. Él tendría éxito si no fuese por la segunda venida del Señor. Eso lo va a detener. Pero aparte de eso, él estará cerca de lograrlo. Número dos, eso es destruir a todo judío en la faz de la tierra. Esa es su ambición. Entonces, ¿por qué es eso tan importante? Esta pequeña nación que está del tamaño de New Hampshire, tal vez. ¿Por qué es eso tan importante? ¿Por qué él está poniendo todo su poder para destruir a estas personas? Y lo hace porque la palabra de Dios es sacrosanto. Es decir, es la palabra de Dios lo que quiere decir que es el mayor documento en la faz de la tierra. Y si una pequeña parte de la palabra de Dios se cae al piso, Satanás ha ganado. Ha vencido, ha ganado el conflicto. Ahora es Dios. Él hace a Dios un mentiroso. Él ha hecho a Dios mentiroso. Y si puede matar a todos los judíos, porque hay más profecías en la palabra de Dios que tienen que ver con Israel siendo llamada y traída de vuelta a Dios que cualquier otra cosa. Jeremías está lleno de esto. Ezequiel también. Zacarías lleno de esto. Y así podemos continuar citando partes de Roma también. En el capítulo 11 de Romanos. Él estará cerca. Muy, muy cerca. Si puede lograr hacer eso, destruir a todo judío. Él ha ganado. Ha vencido. Así que por eso, ahora mismo, nosotros vemos el antisemitismo que está aumentando en esta nación americana. En esta nación americana. ¿Y por qué los judíos? Los judíos no le han hecho nada a nadie. Ellos no están tomando ninguna posición que esté causando daño a las personas. Son de gran beneficio a esta nación. Tremendamente. A pesar de lo que hicieron dos mil años atrás. Son un tremendo beneficio. Entonces, ¿por qué? Es que este espíritu está llenando el corazón de muchos hombres y mujeres en los Estados Unidos. Sí. Todo eso, como se dijo, es parte de las profecías de los tiempos finales. La tribulación y seguir el anticristo es el intento final de la humanidad. Diciendo, no queremos a Dios, no queremos, bueno, queremos hacer lo que nosotros queremos. Una rebelión final para tratar de pelear contra los ejércitos, el Señor. Y todo lo que nos pone en la posición de estar en contra de Dios. Y estos judíos no sabemos cómo tienen conexión con Dios. Bueno, el ataque y la oposición es contra Dios. Bueno, escuché a un judío decir que Dios le dio a los judíos los diez mandamientos y el mundo nunca nos ha perdonado desde aquel tiempo hasta ahora. Tenemos que ir a la pausa. Triste decir lo que tenemos que hacerlo. No tenemos opción. Así que el reloj dice que sí, ya volvemos. Así que, por favor, no se muevan. Estamos de vuelta. Yo quiero reiterar lo que se dijo anteriormente. El antisemitismo. El estar en contra de los judíos. Realmente, esto es algo que no se entiende en los Estados Unidos. Siempre ha sido un lugar donde los judíos de todo el mundo han podido llegar. Y digo que siempre ha sido así, pero en la Segunda Guerra Mundial, realmente el presidente Roosevelt no permitió que los judíos entrasen a la nación porque podía eso ofender a Hitler. Y realmente, de hecho, un buque llegó a la ciudad de Nueva York, al puerto de Nueva York, y tenía refugiados judíos en él. Y Roosevelt no permitió que entrasen a la nación. De aquí fueron a Sudamérica porque no les permitían llegar aquí. Y la mayoría terminó en cámaras de gas. Tristemente, hubieron muchos en esa era, como Henry Ford, un ejemplo. Thomas Watson de IBM, tampoco muy amigable con los judíos. ¿De dónde sacaron eso? ¿Eso vino de Martín Lutero? Mucha de la influencia fue de las enseñanzas de Martín Lutero que antes de morir, una de sus últimas obras fue un folleto llamado Los judíos y sus mentiras. Causó gran desigualdad y odio contra los judíos, especialmente hablando de quemar sus libros y sus sinagogas porque rechazaron al Mesías. ¿Nunca leyeron el capítulo 11 de Romanos? Una vez más, ¿dónde terminó Lutero? Algunos se cuestionan en cuanto a cuánto se alejó él de sus principios. No lo sabemos porque muy poco se dice de lo último de su vida más que de lo del principio. Pero en Evian, Francia, en 1939, Adolfo Hitler le ofreció a todas las naciones de Europa y a los Estados Unidos a los judíos y todos se rehusaron. Y todos por causa del libro blanco de Chamberlain. En ese entonces, sin poder salir de Europa, no podían viajar a Israel. Y como usted dijo, fueron rechazados y no pudieron entrar a los Estados Unidos y otras partes del mundo. En realidad estaban diciendo, no nos importa lo que les suceda. No tenemos interés. Desafortunadamente, yo he leído mucho de la vida de Lutero. He estudiado mucho de Lutero. Y al final de la vida de Lutero, como usted dijo, él escribió muchas cosas antisemitas. Y hay un par de cosas que yo personalmente creo que cuando Lutero dejó la reforma protestante, él pensó que todos iban a seguir su mensaje y él se airó con los judíos cuando no se fueron con él. También, aparte de eso, yo creo que, bueno, estoy convencido que Lutero hoy en día sería diagnosticado con un trastorno bipolar o con algún tipo de trastorno mental, tal vez hasta el principio de tener demencia. Cuando uno lee hacia el final y desafortunadamente Lutero, más adelante ya llegamos a la era de la Segunda Guerra Mundial y Hitler dice, hey, este es el héroe de Alemania, este es el héroe y a él tenemos que seguirlo todo. Es un legado muy triste, así que cuando hablamos de las cosas grandes que hizo Martín Lutero, no podemos tomarlo a la ligera y es el antisemitismo, creo yo que es lo que probablemente influyó a personas como Henry Ford y a otras personas, pero este antisemitismo parece como que menguó un poco a principio del siglo XX y ahora ha resurgido mucho más intensamente en los últimos años. Estados Unidos solía seguir y apoyar más a Israel porque decíamos en un punto de vista no religioso que era la única democracia en el Oriente Medio que íbamos a apoyarlos. Y yo creo que por el surgimiento de la enseñanza dispensacionalista y la gente diciendo que Israel es Israel y la iglesia es la iglesia y la iglesia no es Israel, que nosotros como cristianos tenemos que apoyar a Israel y que Dios va a bendecir a los que bendigan a Israel. Así que yo creo que eso afectó la política del exterior de Estados Unidos y ahora todos estos años después. Obviamente la gente en el poder, a ellos no les importa, no les importa nada los valores bíblicos o los estatutos bíblicos y cuando uno se fija en el engaño masivo, hablamos de Mateo capítulo 24, todas las cosas que se están mencionando que Jesús está diciendo que van a suceder antes de que llegue el fin. Fijémonos en el mundo el día de hoy, en el desastre, en el humanismo secular, fijémonos en la confusión de géneros, en el odio de la iglesia. Podemos ver que la escena ya está preparada para ese engaño masivo. Ya hay un engaño masivo, solo esta pandemia que acaba de surgir, ahora ya hay diferentes personas que dicen... Bueno, esta es la respuesta y se puede hacer esto y aquello y la gente está tratando de presionar a otros para que hagan esto o aquello. Pero, mire, ya podemos ver ese tipo de planos que pueden utilizar para poder hacer las cosas y cuán fácil sería con la tecnología, con aplicaciones y diferentes cosas que tenemos hoy en día para que un individuo controle a todo el mundo. Podemos ver que eso ya se está preparando. Hay mucha más tecnología en mi reloj que lo que había hace 50 años en supercomputadoras. Supercomputadoras, así que podemos ver que la escena ya está preparada para el engaño masivo. Tenemos un edificio en la parte de atrás acá que costó 3 millones de dólares, si recuerdo correctamente, y se construyó estrictamente para albergar una computadora, una computadora IBM. Esa computadora costó un millón de dólares y se hizo específicamente para eso. El teléfono hoy en día tiene más fuerza tecnológica que esa computadora que albergaba un edificio completo. Entonces... Este celular ahora tiene más fuerza que eso. Así es como la ciencia aumenta. Así que imagínense cuando el anticristo en el periodo de la tribulación sea herido de muerte y después resucite, vuelva a la vida y todo el mundo vea ese momento. Cuando eso se escribió en ese momento, cuando hablamos de todo esto, de lo que está escrito en la escritura, no hay manera de cómo el mundo pudiera ver eso, verlo a él resucitar después de haber sido herido de muerte. Pero ahora con la tecnología que tenemos, mire, todo el mundo puede llegar a ver algo al instante. Pero imagino que ese es el problema de tergivizar las escrituras, ¿no? ¿Cómo la gente puede leer el capítulo 11 de Romanos y desechar a Israel o a los judíos? No entiendo. Pero sabe, hermano Swagger, también estamos viendo otra faceta que está sucediendo en la sociedad, especialmente en el siglo XX. Comenzando con Hassan al-Banah. Su nombre es familiar para muchos. Fue el fundador de la hermandad musulmana. Él era un amigo personal, un confidente de Adolfo Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial. El Hajj, de acuerdo a cómo le llaman al-Husseini, el gran Mufti de Jerusalén. Puesto ahí por los ingleses, después de la Primera Guerra Mundial, odiaba a los judíos y Hassan al-Banah odiaba a los judíos. Habían otros eruditos en el siglo XX. Malduri, otro individuo. Saík Kut, otro erudito islámico. Todos estos crearon un levantamiento de enseñanza islámica que trajo una disparidad y también un odio contra los judíos. Ahora, algunos le llaman a ellos extremistas y no es todo lo que los islámicos creen. Bien, pero colectivamente hablando, y yo he hablado con musulmanes muy moderados, no están muy felices con el pueblo judío en general. La conspiración de los ancianos de Sion, el libro que fue escrito, que fue promulgado por, en ese entonces, antes de Adolfo Hitler, pero usado por Adolfo Hitler como propaganda. También Yassir Arafat, el primer presidente del pueblo palestino en 1968. Un libro muy popularizado en Europa y entre otros musulmanes. Los ancianos de Sion, este libro que era una mentira escrito en Rusia, produciendo una conspiración de que los judíos están tratando de apoderarse del mundo. Parte de la nueva era del control de los medios y de todo lo demás. Bueno, esa es una mentira. Sabemos que es una mentira porque podemos ver lo que sucede en los medios y lo que sucede en la sociedad. Los últimos que estarían involucrados serían los judíos. No estoy diciendo que no hay judíos que tal vez sigan eso, pero en cuanto al pueblo judío en general, esto también ha producido antisemitismo. Y esto ha producido un odio contra los judíos pensando que ellos son los culpables. Es lo que Adolfo Hitler usó para ganar ascendencia entre el pueblo alemán. Es la culpa de los judíos. Culpemos a los judíos. Así que esta idea se ha hecho algo muy popular cuando el 9-11 sucedió. ¿Para causar esa situación? Bueno, eso es parte de un odio demonio inspirado por Satanás. Cuando el hermano John habla de culpar a través de la historia a los judíos, aún hasta en la era de la plaga burbónica, estaban culpando a los judíos porque los judíos estaban siguiendo las leyes dietéticas y eran limpios. Y bueno, no se estaban enfermando. Todos los demás estaban muriendo. No tuvieron sentidos para decir, vamos a ver qué están haciendo. Correcto, así es. No, ellos los estaban tratando mal. Ellos estaban culpando a los judíos por haber traído la maldición, por eso no la estaban contrayendo. Correcto. Porque no estaban muriendo. Pero este ha sido el caso de Israel ya desde hace décadas y siglos. Ellos constantemente han sido... Solo miren, cientos de cohetes son lanzados desde la franja de gas. ¡Gracias! 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 Ah, sí, exactamente, a Israel. Y Israel se defiende. ¿Y quién es culpado? Oh, sí. Cada vez es lo que sucede. Hay gente en el Congreso que tuitea diciendo que Israel es un invasor ilegal y que ataca ilegalmente a los palestinos cuando obviamente solo se están defendiendo. Ellos le dieron la franja de gasa a los palestinos. Pero cuando el liderazgo de esta nación comienza a claramente aprobar lo que estas personas están diciendo, que es la culpa de Israel, allí es cuando nos causamos problemas. Mire, Israel está siendo visto como el ocupante ilegal, porque cuando fueron reestablecidos como nación en 1948 se había dicho que la gente que estaba ahí ocupando la tierra eran palestinos. La realidad era que los judíos y los árabes que vivían en la tierra, todos eran llamados palestinos. No hay historia de un verdadero pueblo palestino, nunca existió. Ellos eran de una variedad de diferentes grupos de árabes que viajaron a esta área y que de hecho volvieron a poblar esa área cuando Israel lo hizo un lugar habitable para vivir. Egipcios, turcos, también de Jordania y de Siria. Todos ellos conforman el pueblo palestino. La palabra palestina es simplemente una palabra anglicanizada para filisteo, que después del 135 DC, con aquella revuelta Tachba, donde él pensó que él era el Mesías, lo mataron, y Roma renombró el área para que fuese una provincia y que los judíos no pudieran regresar a ella. Ninguna nación en el Medio Oriente permitirá que los palestinos, o como les llamemos, que tengan domicilio en sus naciones. Jordania no lo permite, Egipto no lo permite, Siria tampoco lo permite, porque si lo hacen se van a ir, la mayoría se irían. Bueno, Jordania ya tenía ese problema con los hachemitas, ellos tuvieron ese problema con la situación del lunes negro, sé que se nos acabó el tiempo, pero sí tienen la razón, los mantienen como un pueblo aparte, no les permiten la ciudadanía en Jordania. Bueno, se nos terminó el tiempo, no se pierdan la próxima programación.